entonces ya pueden mirar aquí ya recogí todo primero con el rastrillo ahora el terreno está bastante limpio y esa es la parte donde les enseñé de la de lo que vamos a hacer primero hacemos los surcos hacemos los hoyos y ahí vamos por ahí y ahora voy a pasar la podadora primero en ciertos lugares donde el zacate está muy alto pero particularmente lo voy a lo voy a hacer aquí atrás primero para qué para que se pueda mirar bien bonito no entonces aquí atrás vamos a hacer esta parte de aquí vamos a vamos a ver si se puede hacer pues voy viendo hasta donde se puede hacer aunque está un poco difícil hacer este vídeo aquí pero sí vamos a mirar vamos a hacer un corte por ahí con la máquina como una que va a viajar con esto esta máquina es buena porque es el propel que sí que no la tengo que empujar porque como tengo problemas con los hombros las operaciones que tenía de mi espina borsal ella sólo uno la enciende y después se va sola después si la dejo se va solita pero después se puede ir al barranco entonces le habló su buen amigo ahora estamos haciendo esta parte para que no nos peguen una vuelta a la ciudad porque si uno deja el sacate así te pegan una corta todo tiene que estar ordenado aquí pero aquí no hay una persona que está sobre todo los poderes sino que los poderes están divididos corte supremo una parte presidencia una parte ejecutivo otra parte todo el mundo está haciendo su trabajo nadie manda a nadie cada quien está en su departamento yo estoy en mi departamento solito aquí en mi casa dios manda aquí mi esposa y yo y mis hijos tranquilo están invitados a venir aquí un día bye bye